José Mourinho viajó a Turquía para ver en directo al Galatasaray, su próximo rival en la Champions League. El equipo turco se impuso por 1-3 con un gol de Schneider y dos de Yilmaz. Mou vio el partido muy cerca del entrenador del Galatasaray, Fatih Terin, al que saludó amistosamente. El entrenador portugués del Real Madrid ha convertido en práctica de actual estos viajes. Ya lo hizo con el United World City, pues considera que es una técnica básica en el proceso de skuting al rival. Algo que también le gusta a su adversario, el entrenador turco se desplazó a Madrid y presenció en directo el partido que los blancos disputaron frente al Mallorca.